Viernes mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento Juego mi espíritu Tierra en su mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento Juego mi espíritu Que hable la tierra, que cante el agua, que sirve el viento Y el fuego brille con su luz El Pachacut, la nueva era, es la quimera que te hará cambiar Debes matar los cuatro jinetes, con el saludo delincant se esperan Viernes mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento Juego mi espíritu Viernes mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento Juego mi espíritu Era de luz, siglos de paz, siembra de amor, tiempo de libertad El Pachacut, la nueva era, es la quimera que te hará cambiar Debes bajar los cuatro jinetes, con el saludo delincant se esperan Viernes mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento Juego mi espíritu Juego mi espíritu Viernes mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento Juego mi espíritu Amazúa, amalloya, amakeya No debes mentir, no debes robar, no debes ser vago Música 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 Música